Orale, la vida y la muerte es un desmadre, mentes criminales No se porque me encuentro en las calles de mi barrio Infundido de la vida que mi madre me ha mandado Tengo miles de preguntas pero no tengo respuestas Pensamientos malos abundan en mi cabeza Desde los 13 años tengo vida de un gangsta Así te lo recuerdo, rabia, correr por mis venas Con calles oscuras, así cargando fierro Esto es lo que vivo siempre a diario en mi guerra No evolución mi pueblo, firme en el juego Escuchando repajadas y también corridos lentos Ese tatuaje consumiendo el veneno Y villadorada, vida de canisteros Son las realidades, desmadres en los cerros Mentes criminales, aplastando haters El diablo lo traigo por dentro Mi vida es un desmadre, se parece al infierno Y cuando me muera, quiero que me lleven a mi tierra Mi vida no es cualquiera, mi vida es un desmadre Soy un pinche pago que siempre anda en las calles Me vale pura madre, yo le sigo con lo mío Te digo ponte al tiro donde quiera hay enemigos Mentes criminales, saludo a mis carnales Mi nombre es The Boyd y con el faz haciendo jales Viviendo en el guero, creado entre pandilleros Loqueando en escobedo, tiro al aire Yo los cuernos hasta para atrás Y no des un paso más Que de ti me voy a burlar si la empiezas a cagar Decimos en la movida, escupiendo rimas finas Que se oigan las bocinas del estudio a las esquinas Que se oigan los balazos que ha llegado Pancho Villa Con avanzos, sin retrasos, sin la envidia pa' la orilla Un estilo sin igual y mis rimas que te asorrillan Yo no digo que soy el mejor, pero mis rimas sí que rían Te digo lo que vivo, lo demás ya no me importa Rapero callejero y una con otra palabra loca Amor para los barrios y el dedo para la chota Fumando algo verde que acá le llamamos mota Me llevo a todas, a las fresas y a las cholas Rodeado de peligro, rodeado de pistolas La vida en las calles es como un infierno A veces miro al diablo y lo agarro de los cuernos No pueden detenernos, ese es nuestro juego Saludos a las calles y chinga su madre el gobierno